Hola, bienvenidos a tu canal La Cocina de María. Hoy les vamos a preparar unos ricos pater en hoja de arroz. Vamos a utilizar carne molida, vamos a utilizar harina de arroz, queso, leche. Vamos a preparar el sazón de la carne. Vamos a echar cilantro, recaíto, vamos a batirlo, vamos a echar cebolla, ají verde y ají morrón. Vamos a utilizar media cucharadita de orégano. Vamos a echarle la mitad de media cucharadita de pimienta. Ahora vamos a procesar el sazón. Ya nuestro sazón está. Miren, yo tengo aquí media cucharadita de ajo, le vamos a echar media cucharadita de ajo a la carne. Vamos a echarle una cucharada de vinagre, una cucharada de salsa de soya. Removemos. Vamos a echarle una zanahoria rallada. Ya nuestra carne está sazonada, reservamos. Ahora vamos a preparar la harina de arroz. En los comentarios yo les voy a dejar cómo se prepara la harina de arroz. Vamos a utilizar una leche evaporada de queso. Si no la quieren usar de queso, la pueden usar de la que ustedes deseen. Vamos a utilizar media cucharadita de sal. Vamos a utilizar queso. Ustedes pueden usar de que ustedes quieran, yo uso reón. Yo tengo una taza de agua que acaso necesita. Yo sigo removiendo. Ya ven que necesita un poco más. Ahora viene lo esencial. Ustedes saben que para el pastel de hoja usan aceite con vijas. Pero en esta ocasión yo no voy a utilizar aceite. Yo simplemente hice la masa. La voy a preparar. La hoja de plátano está mareada y lavada. Yo le voy a hacer uno. Le echo la carne. Ustedes ven como está. Entonces le hago así. Y lo llevamos a la vaporera. Y lo quemamos. Y lo quemamos. Y lo quemamos. Y... si queremos lo amarramos con hilo pero yo en esta ocasión yo no lo voy a amarrar y así quedó nuestro pate en hoja de arroz ya ustedes saben, suscríbanse denme en like yo lo dejé en la vaporera por 45 minutos ya ustedes saben, suscríbanse denme en like, hasta la próxima